Saludos a todos los apasionados de la historia. Prepárense para un viaje asombroso y un tanto desagradable al pasado, mientras exploramos algunas de las prácticas más inusuales y repugnantes de la antigua Roma. Adentrémonos en los rincones menos conocidos de la vida romana y descubramos los secretos ocultos de esta gran civilización. Higiene y baños públicos. Empecemos con la higiene romana, que a menudo dejaba mucho que desear. Aunque los romanos tenían baños públicos impresionantes, la forma en que compartieron las esponjas para limpiarse no era precisamente higiénica. La falta de agua corriente también presentó desafíos. Por ejemplo, las calles estaban llenas de suciedad y los ciudadanos convivían con ratas y plagas. Ejemplos como el emperador Vespasiano, quien impuso un impuesto a la recolección de orina utilizada para el curtido de cueros, nos muestran cuánto eran distintas las prioridades en aquel entonces. Cloacas y desperdicios Siguiendo el camino de las cloacas romanas, exploraremos cómo este ingenioso sistema también tenía su lado oscuro. Si bien las cloacas transportaban desechos lejos de las áreas urbanas, la falta de sistemas de saneamiento adecuado a menudo significaba que la basura y los desechos humanos se arrojaban directamente a las calles. Ejemplos como la antigua ciudad de Ostia, donde se han encontrado letrinas compartidas con asientos de piedra, ilustran la realidad de la época. Comida exótica y repugnante Exploraremos platos como el garum, una salsa de pescado fermentado que solía ser un elemento básico en las mesas romanas. Aunque hoy nos parezca repugnante, los romanos preferirán el garum un manjar. También hablaremos de banquetes lujosos donde los romanos disfrutaban de platos exóticos como pavó real y dormice. Personalidades como el emperador Eliogávalo, que solía servir platos exquisitos pero impactantes, ejemplifican estas costumbres alimenticias extravagantes. Entretenimiento sangriento Llegamos al Coliseo, el epicentro del entretenimiento romano. Aquí, gladiadores como Espartaco lucharon en batallas a muerte, y bestias salvajes se enfrentaron en brutales combates. Mientras los ciudadanos vitoreaban, este entretenimiento sangriento era una parte integral de la cultura romana. Personalidades como el emperador Cómodo, quien participó en estos combates, nos ofrece una perspectiva intrigante de esta práctica. Y así concluimos nuestro viaje por los secretos repugnantes de la antigua Roma. Aunque algunas de estas costumbres nos parecen extrañas o desagradables en la actualidad, nos permiten comprender mejor cómo vivían y pensaban los romanos en su época. ¿Sabías que incluso personajes históricos como Nerón y Calígula estaban involucrados en estas prácticas? Comparte tus pensamientos y descubrimientos en los comentarios, y seguiremos explorando los aspectos sorprendentes y menos conocidos de la historia romana.